Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué encuentran jóvenes? Qué caritas, qué ánimos. Ya es lo último. Eben, un gusto. Roberto, Katherine, Marvin, Andy, Blanca. Ya este día estamos finalizando nuestro curso. Gracias a Dios ya vamos a poder descansar unas chiquitas. Quiero consultar a los que me les faltaba un poquitito. A algunos me les faltaba nada más el laboratorio y a otros avanzar un poquito en las unidades. No sé si pudieron terminar. Bueno, si no, lo que voy a hacer es compartir pantalla en este momento para verificar si estamos bien. Muestre si me aparece porque no sé si me sale. Dice el último, el examen final y no sé si se subió o qué. Vaya, vaya. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bienvenida. Vamos a compartir pantallita. Me indican, por favor, si ya pueden visualizarlo. Sí, ya se puede ver. Muy bien. Muy bien. Aquí ya tenemos ya. Adrián, iba a consultar por él hace un momento porque recordaba que me les faltaba un poquito. Pero vemos que ya tiene completo al 100% todo el trabajo en plataforma. Al igual que Andy, al 100%, Blanca Odalis, al 100%, Claudia, al 100%, David Colorado, estamos bien, Ever Antonio, excelente también. Vean, todos ellos ya llevan 100%. Franklin, Emilio Archila, ya estamos completos. Gabriel, excelente también, porque ya tenemos completo todo el trabajo en plataforma. Gustavo Adolfo, también. Aquí tenemos ya el 100%. Francisco, excelente. Katherine, excelente también. Luis Fernando, también ya tiene todo completo. Mario, Mario René Menéndez, se tiene el 100%. Marvin Josué, también. Melisa Castillo, también. Y Natán, que todavía le falta. Le falta. Y acá ya tenemos los últimos. Roberto Antonio Gómez, al 100%, todo completito. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís, también. Excelente trabajo a todos. Gracias por trabajar, por avanzar en la plataforma. Ya hoy lo que nos resta es terminar esta hora de clase para que así se nos sumen los 60 minutos y no tengamos problemas con el porcentaje de asistencia. Recordemos que es importante tener el 80% en plataforma como mínimo de trabajo y el 80% de asistencia. En asistencia no es solo que vengamos a decir presente, ya lo actualicé en mi lista, sino que debemos de contar, debemos permanecer conectados los 60 minutos, porque se hace un control de cuántos minutos se ha conectado cada estudiante. Este día estamos finalizando lo que es el curso de Excel básico. No sé, no sé, no se puede hacer OT, ¿no, verdad? Puedes responder horas. Olvídalo, olvídalo, el chiste hice, sí. Sao, dice que si no puede meterse en la mañana, a las 7 de la mañana, dice. Ya no podemos avanzar, no, ya no cuenta. Hasta ahora, ay, perdón, con esa mascota que está emocionada ahorita. Bueno. Como les comentaba, esta es nuestra última sesión. El tema que nos toca este día es modificar el tipo de gráfico. El día de ayer iniciamos a trabajar con los gráficos, creamos gráficos de diferentes maneras. El primero que hacíamos era ya con nuestra base de datos, seleccionábamos todo el rango de datos que deseábamos graficar y después insertábamos el gráfico. La otra forma era insertar un gráfico en blanco y luego nosotros ir cargando uno a uno cada uno de los datos que nosotros necesitamos graficar, cada uno de los rangos. El otro detalle que quería consultarles era si ustedes ya recibieron el correo que enviaron de parte de Inglés Corporativo con los datos que vamos a colocar en la encuesta de satisfacción. Sí, yo ya lo recibí. Muy bien. Vaya, perfecto. Si alguien no lo ha recibido, por favor, nos lo dice para así poder solicitarlo. A mí no me ha caído, solo me cayó un mensaje en WhatsApp, nada más. También, solo un mensaje. Solo un mensaje. Pero ahí les mandaron la información con los datos, ¿verdad? El nombre completo, nombre de la empresa, fecha de inicio del curso, fecha de finalización. Perdón, a mí no fue correo que me cayó, sino que fue igual, el WhatsApp. Sí. Vaya, vaya, entonces ahí corrección. Porque esto no fue mensaje. Ajá, ok, entonces ahí corrección, porque a mí me notificaron que era un correo, pero vemos que no fue así, sino que es un mensaje en WhatsApp. Entonces, asumiría que todos lo recibieron. Sí, es así. Ok, bien, vamos a pasar lista antes de que otra cosa suceda y se nos olvide. Ok, bien. Gracias. 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 Tony Ricardo Jimenez Chávez. Gracias. Blanca Odalis Díaz Guevara. Resente. Gracias. Gracias. Claudia Ivette Aguilar Rezinos. Resente. Gracias. Resencia. David Alexander Colorado Castillo. Resente. Resencia. Ever Antonio Cañas Alemán. Resencia. Gracias, Eber. Franklin Emilio Artila Martínez. Presente. Gracias. Gabriel Jeremías Guidos Tobar. Presente, ingeniero. Gracias, Gabriel. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias, permítanme un segundito. Gracias, Gabriel. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias, Juan. Catherine Yudith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Luis Fernando Beltrán Estrada. Marín Janet. Mario René Menéndez Sarastume. Presente. Gracias. Marvin José García Rodríguez. Gracias, Marín. Melisa Iber Castillo Villalte. Natán Cruz Morales. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez Guardado. Presente. Gracias, Roberto. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Presente. Gracias, gracias. Hola, hola. Tengo una pregunta, pero bueno, lo siento. Diga, diga. No, de la encuesta, en nombre del proveedor se llama Regal Products Inc. International. Sí. Es que la única que se aparece. Es la única. Vale, si gustan, vamos a dejar un tiempito para que tengamos la encuesta juntos. Ok. Solo vamos a desarrollar aquí un poquito y luego trabajamos en eso. Ok. Bien, el tema, como les mencionaba, es gráficas básicas, parte 2. Vamos a trabajar en modificar el tipo de gráfico. Cuando has insertado un gráfico en Excel, aparecen tres fichas contextuales en la cinta de opciones y una de ellas es la ficha diseño. Los comandos de esta ficha los puedes utilizar para modificar el tipo de gráfico y también su diseño. En esta ocasión, hablaremos un poco sobre el grupo de comandos tipo que se encuentra dentro de la ficha diseño. Bien, para ello, abrimos el ejercicio que estábamos trabajando el día de ayer, que era representaciones gráficas. Esto fue lo que nosotros estuvimos realizando. Realizamos tres gráficos y recordemos que para poder visualizar estas cintas, estas pestañas especiales de los gráficos, debemos seleccionar un gráfico. Aquí en la teoría nos menciona que dice que cuando has insertado un gráfico en Excel, aparecen tres fichas contextuales en la cinta de opciones. Ahora bien, veamos acá nuestro trabajo, nuestro libro y vemos cuántas pestañas se nos están habilitando. Al seleccionar un gráfico, cuántas pestañas se me habilitan que tienen relación con el gráfico. ¿A ustedes cuántas pestañas se les están habilitando? Si selecciona productos, se ve que se muestra solo una en gráfico. Cuando seleccionamos el gráfico, aquí arribita se nos habilitan, en mi caso se me habilitan dos pestañas, diseño de gráfico y formato. ¿A ustedes cuántas se les habilitan? Sí. Hola, hola. También en Excel, en línea. Ajá, lo mismo. Y en Excel, en línea. Se habilita solamente una que dice chart. Solamente eso. Esa las está resumiendo. En línea todo lo muestra más resumido. Entonces, le muestra las opciones más importantes, tal vez, o en este caso, las únicas opciones que usted puede estar trabajando. Me imagino que podría ser aquí lo de diseño. Son dos las que me muestran. Ajá. Bueno, entonces, aquí en teoría nos dice que son tres fichas contextuales. Entonces, recordemos que ellos, aquí en plataformas, se está basando en Excel 2013. Entonces, eso ya va a variar un poco de las versiones. Recordemos que con los cambios que van surgiendo, los nombres cambian y a veces el número de pestañas se van reduciendo. Ellos lo van resumiendo. Ahora, en esta ocasión, nosotros vamos a estar trabajando con lo que es cambiar el tipo de gráfico. Una vez nosotros hemos creado nuestro gráfico, vean, nosotros ayer seleccionábamos los datos y luego hacíamos clic en insertar y luego seleccionábamos un tipo de gráfico. Pero el hecho de que nosotros ya hayamos seleccionado un tipo de gráfico y probablemente este no nos guste como se muestra la información o también el gráfico que nosotros seleccionamos no va acorde a la información que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que cambiarlo. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacen ustedes cuando le dicen ese gráfico no me gusta, no me sirve para que represente los datos? Alguien más que los esté evaluando o incluso nosotros mismos nos damos cuenta que hicimos una mala elección y necesitamos trabajar con otro gráfico. ¿Qué hacen ustedes? El diseño de gráfico, nos vamos a esa pestaña. Le doy clic al gráfico y le doy cambiar diseño. Aquí nos vamos a diseño de gráfico y podemos cambiar estos estilos. Aquí se están refiriendo, ¿verdad? No, yo me refiría a darle clic dentro del gráfico y ahí dice cambiar diseño. Cambiar. Diseño de gráfico. Diseño de gráfico. Arriba. Ahí. No, abajo. Aquí es cambiar tipo de gráfico. Ah, usted quiere cambiar solo el diseño. No, 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 el tipo. Como me decía cambiar diseño de gráfico, entonces yo por eso cuando escuchaba diseño me iba acá, a esto. Pero sí, en realidad es aquí la opción cambiar tipo de gráfico. O quizás yo escuché mal entrecortado y por eso escuché como cambiar diseño de gráfico. Y es aquí donde... La verdad que yo creo que eso se podría ocupar, digamos, si no fuera algo tan drástico lo que se fuera a cambiar en el gráfico. Pero si es algo demasiado, o sea, son demasiados datos, demasiadas cosas las que hay que cambiarse el día mejor borrarlo y generar un gráfico nuevo, ¿verdad? Ajá. Sí, pero eso es lo que nosotros vamos evitando. Está rehaciendo todos los pasos. Y nos podemos ir directamente a esta opción que es, si nosotros hacemos clic derecho sobre el gráfico directamente, aquí nos aparece el menú contextual y tenemos cambiar tipo de gráfico. Pero esta opción nosotros la tenemos acá en las pestañas. Aquí en esta dice diseño de gráfico y en ella tenemos los diseños, apariencia, colores, estilos, cambiar fila por columna, la selección de datos que ayer estuvimos trabajando. Y aquí dice cambiar tipo de gráfico. Vamos a hacer clic sobre él, asumiendo que este gráfico no me ayuda a representar bien mis datos. O hay algo en él que no me parece. Entonces, si es un cambio bien drástico, podría ser que tal vez yo necesite un gráfico circular. Entonces, hago clic directamente en el gráfico circular y luego voy a seleccionar aquí el diseño que yo quiero que tenga. Pero, para este caso, voy a seleccionar el primero, la primera opción que tengo. Ahora hago clic en aceptar. Y de esta forma, yo cambio mi tipo de gráfico sin necesidad de hacer lo que el compañero mencionaba, que es borrarlo y luego volver a seleccionar los datos y dirígeme a la pestaña insertar y seleccionar el gráfico circular. Entonces, esto lo vamos a evitar. Nos vamos aquí a la opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Y tenemos la lista de gráficos. Todos los que podemos utilizar. Si deseamos utilizar el de barra. Bueno, antes de seguir. Este gráfico les parece útil para mostrar aquí la información de los tres resultados y así realizar una comparación. Creo de que en eso, como está hablándolo por meses, no nos funciona. Si lo estuviéramos hablando por productos, son un total de productos y queremos comparar producto uno, producto de producto tres. Creo que sería más lógico ocupar uno de pastel. Una de pastel. Y aquí vamos a ir mostrando producto por producto, uno por uno. Porque aunque nosotros estemos aquí trabajando con los filtros, vean que la serie nada más nos va a permitir ir mostrando un resultado a la vez. En este caso, un producto. Si yo quiero ver el producto dos y el producto tres al mismo tiempo, este gráfico no me funciona. Entonces, como no voy a poder realizar una comparación de mis datos, me va a tocar cambiar el gráfico. Ahora, para cambiar el gráfico, no lo voy a borrar, sino que me iré directamente a cambiar el tipo de gráfico. Y aquí puedo seleccionar uno de columnas y también uno de barras. Veamos cómo nos muestran los valores al seleccionar las barras. Aquí tenemos los diferentes estilos que nosotros podemos ir utilizando. Pero en este caso, como es de comparación, a mí me gusta más este estilo porque aquí yo voy a poder visualizar las tres barritas. En cambio, en esta de apiladas, si un valor, por ejemplo, aquí tenemos tres barritas para el producto uno, dos y tres. Pero qué pasa si el producto dos es el más bajito, queda bien abajo del uno y el dos. Entonces, yo solamente voy a poder visualizar dos barritas. Y la otra barrita no la voy a poder visualizar a dónde termina. Entonces, como yo siento que esta parte, este diseño a mí no me está favoreciendo. Entonces, yo voy a utilizar el primero que me va a mostrar todas las barritas en realidad. Lo vamos a ampliar. Y aquí yo puedo ver. Primero, el producto uno. El producto uno es de color azul. Y aquí tengo que está antes del 100. Aquí hacemos alusión un cálculo de que es un 50. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero ir realizando aquí cálculos tirando como líneas imaginarias? Por ejemplo, este de septiembre, este tono, el producto dos del mes de septiembre. ¿Quién me dice cuál es el total de la venta de este, del producto dos para el mes de septiembre? Hola, hola. Sí, a simple vista hacemos un cálculo. Tiremos nuestra línea imaginaria y vemos por aquí, por aquí. 150 sería más o menos. Como 150 más o menos, como usted dice. Para no estar haciendo esos cálculos, nosotros nos vamos a dirigir aquí a más elementos. Y en más elementos vamos a utilizar o vamos a habilitar una opción que se llama etiqueta de datos. Miren, esta etiqueta me facilita la vida porque aquí yo ya puedo ver directamente. ¿Cuál es el valor de cada uno? Se fijaron que yo me ubiqué aquí directamente en el mes o cuando yo apliqué en más elementos, se percataron de que las etiquetas solo me estaban apareciendo para él, ¿verdad? Miren. Esta es otra forma de estarlo personalizando, pero si yo necesito que estas etiquetas se muestren para todos los productos, vamos a tener que quitar esa parte. Voy a devolverme y dejo de seleccionar una barrita en especial. Y ahora sí, como ya no hay nada seleccionado directamente, selecciono todo mi gráfico y ahora sí voy a elementos de gráfico y voy a habilitar la opción que se llama etiqueta de datos. Hago clic y ahora ya me muestra cada una de las barritas con su respectiva etiqueta. Ahora sí, yo le digo a Gustavo, Gustavo, ¿cuánto es el valor? ¿Cuál fue la venta para el producto 2 en noviembre? Veamos aquí, producto 2 es el color naranja y para el mes de noviembre, ¿cuál fue la venta? 170. 170. Ahí ya está más fácil de identificarlo y nosotros no estamos trazando así líneas, imaginando como que un aproximado. y aquí ya tenemos una respuesta certeza, un valor exacto. De igual forma, si yo necesito personalizar o cambiar el color de algún producto, vean, ya me ubiqué sobre el producto 3, que es el color gris, diseño de gráfico y tenemos formato. Aquí en formato, vean, le damos aquí la teoría, ya casi vamos a llegar ahí tarde. En esta parte que estamos en este momento. Nosotros podemos seleccionar bien las etiquetas, acá, el producto, o directamente cualquiera de las barritas y nosotros podemos irlas personalizando. Ahora, yo le cambié el color verde al producto 1. ¿Qué hice? Me ubiqué directamente en cualquiera de las barritas del producto 1 y se seleccionan todas automáticamente. Luego me dirijo a relleno de forma y selecciono el color que yo necesito. Podría ser que aquí en el diseño de gráfico, los colores que yo tengo, esta paleta de colores, no va acorde tal vez al fondo, a la presentación que yo voy a estar utilizando. Y queremos que todo vaya acorde. Entonces, si ese es el caso, nosotros podemos personalizarlo. Podemos seleccionar una barrita. Vean que al seleccionar una, se seleccionan todas. Y ahora sí, yo ya puedo realizar las modificaciones que yo necesite. Si quiero cambiar el color totalmente, voy a colocarle esta, este tono. Al plateado le voy a colocar un color morado. Y a las naranjitas vamos a seleccionar otro color. Vamos a poner ese rojo. Solo para efectos de práctica. Y en un dado caso que ustedes necesiten realizar alguna modificación. Esto también lo podemos hacer desde aquí, desde diseño de gráfico. Perdón, desde formato. En formato, nosotros tenemos aquí un grupo que se llama selección actual. En selección actual, aquí yo tengo todas las partes de mi gráfico. Miren, trazado, área de trazado, área de gráfico, eje horizontal, valor, eje horizontal, valor, eje vertical, las leyendas, producto uno, producto dos. Voy a seleccionar el eje horizontal, valor. Lo marco y aquí yo tengo todos los estilos de forma que yo puedo aplicar. En este caso, vamos a colocarle este tono de verde, esta línea. Esa línea ya está un poquito más gruesa. Vemos que aquí tenemos unos más finos. Nivel medio, fino, pequeñito, intermedio y uno que es más gruesa. Aquí el tamaño de la línea. Lo voy a seleccionar y vean cómo cambió ya este eje. Tengo una pregunta, Inge. Mande. Veo que sus barritas están como un poco más separadas y las mías están bien juntitas. No sé si me perdí quizás en el formato o es lo que usted decía que depende del Excel que usted tenga. No, ya intento cambiarle el tamaño. Sí, ya intenté hacerlo más grande también, pero me sigue saliendo juntitas la... Perdón, la parrita. Aquí no hay un espacio entre los meses. Aquí hay un espacio en blanco. Ajá, ese espacio sí lo tengo, pero en las barritas en sí están juntitas, juntitas. Vale, quizás sí podría hacerlo de la versión porque, vaya, si nos vamos a cambiar el tipo de diseño, usted marcó esto. Barras agrupadas. A alguien más les aparece así bien tupiditas, pegaditos. Me parecía así, pero en el diseño solo cambié el tipo de gráfico. Voy a intentarlo otra vez a ver qué me parece. A mí también, a mí también me aparecen así bien pegadas. Y ampliaron el tamaño. Una de la otra. Perdón. Ampliaron el tamaño del... Sí, ya lo amplié y siempre aparecen... Siempre están en tu pibida. ...bien pegadas, una de la otra. Por acá vamos a insertar otro para hacerlo paso a paso y... ...insertar. Selecciona el primero. Mejor dicho, en el mío están pegadas las barras. Aquí en su gráfico se puede ver una línea blanca, un espacio blanco. Entre barras, exacto. Entre barras, pero... En el mío no, están pegadas las barras, una con otra. No hay espacio. Incluso en ese estilo, Inge, porque cuando yo pongo ese que usted acaba de poner, el de las barritas así, este... No, no, no. Me aparecen juntitas, juntitas. Vaya, vámonos aquí a diseño rápido. En el diseño de gráfico. Diseño de gráfico, diseño rápido. Y, vean, me imagino que así las deben de tener ustedes. Sí, así están. Entonces, aquí vámonos a diseño rápido. Y en este diseño rápido, aquí tenemos otros diseñitos. Vean, y aquí vayan pasando el cursor sobre cada uno de ellos y van viendo cómo va a ir cambiando, si hay un espacio o no. Todos estos diseños, miren, están tupiditos. Este sí está pegadito todo. Este otro, aquí ya genera un espacio entre los meses. El otro, bueno, ese otro también se mantiene. Y el primero que yo tengo, bueno, más bien el diseño 2. Este diseño 2 me da un espacio entre cada una de las columnas. Gracias, Inge. Le preguntaba por qué los números no se veían ordenados, sino que se veían montados unos con otros. Pero ahora sí, gracias. Así quedan. El otro detalle, porque ya así el gráfico se ve algo sucio. Aquí, vean. Hay unas barritas que quedan como que bien al mismo nivel. Y en este caso, miren, aquí ya no se va a distinguir, ya no se distingue qué cantidad es lo que dice. Entonces, podemos hacer clic en más elementos. Y ahora vamos a habilitar una opción que dice líneas de cuadrícula. Y le voy a quitar las etiquetas. En este caso, aquí me tira las líneas. Primera de tendencia. Primera de tendencia. Solamente. voy a cambiar el estilo voy aquí a diseño de formato en diseño de formato en estilos de diseño aquí tenemos más opciones, vean aquí este estilo ya me favorece todavía más porque aquí ya cambié y eso es lo que quería lograr que las etiquetas no quedaran de forma horizontal sino que giraran de forma horizontal y ahí ya se ve más limpio, más ordenado nuestro gráfico miren ya cambia al otro anterior que aquí en este mes de diciembre yo tenía miren aquí están estas tres barritas casi al mismo nivel es poca la diferencia entonces las etiquetas se montan una encima de la otra y nosotros ya no podemos visualizar que dice cada una de ellas vamos a seguirlo modificando porque aquí nos hacen falta bueno como tenemos aquí las etiquetas se fijan él me ha quitado los ejes de la aquí de en el área en la parte vertical y horizontal miren aquí ya no tengo las cantidades este eje este eje este eje desapareció del lado izquierdo porque como nosotros ya hemos puesto etiquetas se asume que ya esos ejes no se necesitan porque ya tenemos la cantidad exacta el valor exacto que a la cual pertenece cada barrita entonces ya no es necesario estar aquí tener ese eje porque el gráfico se va a ver más cargado más lleno de información y posiblemente el usuario se distraiga y no logremos el objetivo entonces aquí nosotros podemos seguirlo personalizando seguir agregando ahora si nosotros necesitamos que esto lleve títulos del eje lo podemos agregar también si yo quiero que esto también lleve tabla de datos si por ejemplo yo solo voy a presentar mi gráfico y esta tabla que está aquí no la van a poder visualizar entonces me cae bien insertar la tabla de donde yo saqué estos datos a graficar y los tengo aquí en la parte inferior vamos a cambiar este diseño y vamos a seleccionar nuestro vamos a dejar este ahora lo que voy a hacer es quitarle las etiquetas le quito las etiquetas de los datos se las quito porque ahora mi gráfico contiene lo que es la tabla la tabla de donde yo saqué esos valores ahora bien miren aquí en la parte inferior yo tengo las series producto 1 y producto 2 esto aquí no se visualiza si yo quiero mantener este este diseño estos colores y vemos que aquí abajo me aparece esto yo puedo fácilmente cambiarlo de posición que lo puedo colocar en este extremo aquí ya está visible y ahora sí yo puedo identificar qué significa esta barrita azul esa barrita azul corresponde al producto 1 producto 2 tiene el color naranja y el producto 3 tiene el color gris ahora bien cómo se llamaría nuestro gráfico cuál sería el título de él ventas anuales o algo así o ventas por año ventas por mes ventas por mes muy bien sería anual si nosotros quizás tuviésemos aquí en lugar de enero 2000 2001 2002 pero en este caso lo estamos haciendo por meses entonces este título se apega más vamos a dejarlo así ventas por mes ahora aquí en el título del eje estas cantidades a qué se refieren a las ventas ¿verdad? entonces yo puedo editarlo y colocar aquí ventas y ya lo tenemos en este gráfico así yo tengo los valores graficados y también tengo la tabla de datos aquí yo tengo que el producto 3 para el mes de enero fue de 376 producto 3 aquí me indica también el color para el mes de enero entonces me voy al mes de enero aquí está enero y veo que mi columnita está llegando aquí al 376 no lleva ya las etiquetas pero aquí como tengo la tabla en la parte inferior yo me puedo guiar fácilmente y puedo dar rápido cuál es el valor cuál fue la venta que él alcanzó ahora aquí directamente desde los elementos que tenemos aquí del gráfico que es el color puedo cambiarlo también al igual que en la parte superior lo vamos cambiando y si yo quiero que esto esté tupidito tal vez son aquí ya no me han instalado los estilos que están pegaditos así está si los quiero más pegaditos puedo tomar esto ahora he seleccionado aquí este eje de las ventas y me voy a diseño de gráfico perdón al formato ahora en formato yo puedo decirle aquí que quiero que eso tal vez tenga un color de contorno un color de relleno naranja vean y así lo voy resaltando aquí todo yo me ubico en ventas y yo quiero también resaltar esa parte lo puedo realizar miren vamos a dejar aquí he modificado aquí las etiquetas y los títulos y los títulos de los seres no solo para efectos de práctica pero en dado caso que ustedes lo llegasen a necesitar por el contrario así se ve más limpio y más ordenado y vemos que aquí también las series de los productos el eje esta parte está aquí en la parte inferior y simplemente lo voy a llevar a un extremo hacia arriba para que se pueda visualizar lo puedo llevar acá o también de este otro lado ahora algo importante si en algún momento ustedes necesitan tener un gráfico combinado vamos a hacer lo siguiente ¿qué es un gráfico combinado? ¿alguien tiene la idea de que es un gráfico combinado? dos tipos de gráficos en uno quizás cuando haremos uno de líneas por ejemplo para que va a tener la tendencia de líneas con barras aquí vamos a tener en la teoría aquí esto no está pero sé que es importante que lo manejemos entonces nos vamos a dirigir a cambiar tipo de gráfico miren en algún momento a ustedes le piden hay un gráfico combinado usted no se va a asustar y le va a decir ahorita se lo hago entonces nos dirigimos al apartado que dice combinado y vean aquí en combinado automáticamente me aparece en la serie en este caso producto uno producto dos y mi producto número tres y en tipo de gráfico aquí me dice el producto uno va a estar en columnas agrupadas el producto número dos columnas agrupadas también y el producto tres ese es el que va a tener otro tipo de gráfico en este caso va a tener lineal y vean como aquí me está dando una idea de cómo va a quedar el gráfico miren para enero tengo las dos columnas de producto uno y producto dos pero para el producto tres vean aquí va ya la línea entonces lo único que voy a hacer es hacer clic en aceptar aquí también puedo escoger uno de estos estilos vean pero yo siento que el estilo uno y el estilo dos me va a ayudar bastante aquí en mi caso verdad eso ya va a depender de la de cada quien ahora simplemente hacemos clic en aceptar le dije clic en aceptar y no me hizo el cambio voy a modificar el gráfico y le voy a decir que ya no quiero lo que es la tabla ahora sí ya quitó la tabla cerrar aquí esto y vean que sí obedeció tengo enero perdón sí es enero pero el producto uno el producto dos es el naranja y el producto tres es aquí el grisito entonces nuestra línea se torna gris ahora si yo quiero resaltar esta línea aquí es donde nos va a servir la parte de formato el contorno el grosor también miren si yo quiero que ese sea un grueso tenga un grosor más alto más grande o que sea mínimo tenitas aquí yo voy a escogerlo y lo puedo ir personalizando aquí puedo dar el tamaño de tres y también podemos hacer esto podemos cambiar color color de relleno color de la forma y ahora sí esta línea se va a anotar este gráfico se puede visualizar y en la parte superior me está diciendo los colores el color azul corresponde al producto uno el color naranja al producto tres al producto dos perdón y el color morado al producto número tres y aquí ya tenemos un gráfico combinado bien fácil bien sencillo no sé ustedes qué dicen el término lo escuchan fácil complicado cómo vamos a generar dos gráficos dos tipos de gráficos en uno ya vemos que sí podemos y es bastante fácil sí sí está bien fácil está bien fácil así es que ya saben los pasos nos dirigimos acá donde dice cambiar tipo de gráfico y nos dirigimos al último aquí él por defecto pues nos da una ayuda analiza el tipo de datos y ve qué gráfico podemos utilizar pero aquí nosotros podemos tener podemos seleccionar otro acorde pero si nos dejamos por Excel él nos va a ayudar y nos va a dar nos va a brindar una ayuda que va a ser bastante certera en relación con nosotros ahora bien alguien tiene alguna duda alguna pregunta si nos pasamos a lo que es la encuesta de satisfacción no es el que nos consuma mucho tiempo y después que terminemos la encuesta volvemos aquí a la tarea a la actividad entonces voy a dejar de compartir eso y dirijámonos ahí a nuestro móvil o donde nosotros tengamos el link donde está dijo disculpe en el en whatsapp ahí les dejaron el link un mensaje yo solo tengo una duda en la sección que dice nombre del proveedor con el que se capacitó no sé si sería porque no aparece inglés corporativo entonces no sé si sería Regal Products Inc o no sé cuál sería y en el correo electrónico sería el personal o sería el de la compañía no sería el correo que usted a ustedes les mandaron un mensajito con su nombre completo con su correo electrónico el que ustedes proporcionaron a inglés corporativo ese es el que vamos a colocar bueno permítame voy a abrir aquí yo también el enlace porque no lo tenía en la mano para que lo llenemos juntos no lo mandaron no lo mandaron al whatsapp al whatsapp ahí dirigido a todos ahí cayó el mensaje también si el grupo también lo enviaron al grupo de todo el grupo ahí lo enviaron ahorita estoy llaviendo el grupo universal todo lo 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 como todo 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 beso ¿Es la del proveedor? ¿Cuál dijeron que iban a poner? Que íbamos a poner, perdón. No aparece. Aquí en el proveedor es Inglés Corporativo, Regal Internacional, que sea de CD. Pero Inglés Corporativo no sale, solo sale el Regal Internacional. Regal, ese, ese, regal. ¿Y a algunos de ustedes, verdad es que nadie todavía no les ha mandado para el intermedio, la invitación? Sí, no sé si ustedes ya pueden visualizar aquí la pantallita. Vaya, donde dice número uno. Inglés, el código completo de la orden. La orden sería esta. Esta que está por acá. ¿Ya la colocaron? 29, 8, 11, 80, 17, 002, 2023. Eso lo van a seleccionar y lo van a copiar aquí directamente. Lo van a pegar. Luego, nombre completo. También les enviaron en el mensajito su nombre completo, ¿verdad? Entonces, lo copian y lo pegan acá. Tal cual. Luego, dice correo electrónico. En correo electrónico, van a colocar el correo que les mandaron aquí en el mensajito. Porque con ese correo, se les hizo el registro ante Insafur. Entonces, él va a verificar el correo y lo va a comparar con sus datos. Entonces, ese correo lo pegan aquí. Ahora el número. Perdón, perdón, ingeniera. Este donde dice nombre completo, ¿es el de nosotros o el que dice inversiones morazán? No, no, no. Ahí es nombre de ustedes. Ok, ok. A mí, o sea, yo tengo el WhatsApp, pero a mí no me enviaron mi correo en el WhatsApp. ¿Pero con qué correo usted ingresa a la plataforma? Ese es mi correo. El problema, ese correo ya no lo tengo. Pero, pero se sabe la dirección. No sé. Quiero equivocarlo porque ese correo me lo cambiaron. Ya no uso ese correo. O sea, cualquier información que me manden ahí, yo no la puedo ver. Por eso, pero con ese correo fue el que usted se registró. Pero y con el nombre no fuera suficiente como para hacer el cambio de correo. Porque si me mandan algo de correo, no va a poder verlo. Debería ser el de la compañía, ¿no? Sí. Si me quiere llamar o algo, aquí va el número de teléfono. Se pueden poner los dos en ese caso. Como poner uno y después la pleca otro, ¿verdad? ¿O no? No. Una pregunta en el nombre del proveedor es Regal Products, ¿verdad? Sí. Sí. El correo electrónico, el celular, sexo, departamento de residencia donde ustedes viven, el municipio. Ahí lo digitamos. El nombre donde trabaja, aquí está en el mensajito, se los enviaron. Inversiones, monesas, sociedad anónima de capital variable. Lo copian tal cual y lo pegan. Así como se los enviaron en el mensajito. Ahora dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí vamos a buscar a Regal. Aquí está. Esa es la última. Creo que sí, una vez. Regal, Internacional, Reservador, SADC. Sería el último. Sería el último. Ahora, nombre del curso. El nombre del curso es Excel básico. Lo copiamos acá, lo digitamos, Excel básico. Y luego ustedes van hasta a responder valores, los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo consideró, cómo consideró, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aquí ustedes responden. ¿Qué opinan del contenido y estructura del curso? Ustedes seleccionan la opción. Y luego, ¿qué opinan de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Lo marcan. Ahora dice, ¿en qué fecha inició? Bueno, la fecha de inicio fue primero de marzo. Hacemos clic aquí en el calendario y buscamos primero de febrero. Primero de febrero. Primero de febrero. Primero de febrero. Fecha de inicio. Aquí se aseguran que diga primero de febrero. Fecha que finalizó sería primero de marzo. Primero de febrero iniciamos y luego finalizamos el primero de marzo. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí ustedes responden. Luego, mencione qué otros cursos son de su interés. Y aquí coloca los cursos que ustedes desean tomar. Y si tienen algún comentario. Aquí estas dos. No sé si se fijan. Me llevan un asterisco. Pero sería bueno que ustedes nos dejaran aquí algún comentario. O también los cursos que ustedes desean tomar. ¿Alguien más me le falta completar algo? ¿Que necesite ayuda? Aquí recuerden, en el correo electrónico es el correo con el cual ustedes se registraron. Ya lo envié. Ahora, tome captura. Haga captura de pantalla. Con la pantallita ahí que le aparece de gracias por su respuesta y envíela aquí al grupo. Y agregue su nombre. Nombre completo. ¿Cómo fue? Le escuché borroso. Ah, vaya. Haga una captura de pantalla donde dice gracias por tu respuesta. Al darle clic en enviar, esa es la página que les aparece. Entonces, reenvíe esa captura al grupo que tenemos en WhatsApp y agregue su nombre. Y eso queda como evidencia de que ya lo hizo. Para así nosotros, si Zafor dice que alguien no lo ha llenado, enviamos la captura para que así lo pueda visualizar. Lo pueda encontrar. Tomás lo envié y lo cerré. Solo lo envié y lo cerré. Vaya, entonces. ¿Mande? La captura de completado la enviamos al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Ahí la pueden enviar. Aquí ya tenemos la de Mario. La de Adrián. Encuesta de satisfacción, Adrián Jonathan Romero Sorto. La encuesta de Mario René, que bueno, asumo que sí, de él. Una pregunta, ¿cómo le hago si yo la mandé antes de empezar la clase? Sí, la indicación. Reenviar a hacerlo. Y ahí que tenía que guardar captura. Sí, ahí decía. Ah, ya dije, ni modo. En mi caso, yo hice lo mismo. Sí, llénela entonces. La llenamos otra vez. Yo la hice dos veces, así que tranquilos. Sí, llénela. Para más seguridad. Por ello, nos mencionaba que coloquemos el correo con el cual nosotros nos registramos aquí. Porque Zafor lleva ese registro y él va a buscarlo por las direcciones de correo electrónico. Y podría ser que nos diga, ah, mire, este alumno no lo tiene. Y nosotros tenemos esta captura como evidencia. Y asumimos que el correo que usted puso es el de la... Pero sería el mismo con el que nos creamos la cuenta de... Sí, sí, sí. De inglés. Ajá, exacto. De inglés corporativo. Ese correo es el que van a colocar. Pero en el mensaje que les enviaron no iba ese correo. No, no iba ese correo. Yo tenía entendido que sí iba a ir. Y que iba a ser más fácil así. Bueno, entonces, asegurémonos de seleccionar también el proveedor. En este caso, que se diga. Ahí marquen, es el último. Y aquí el otro detalle importante, colocarlo tal cual. Por eso es mejor copiarlo y pegarlo. No digitarlo porque podemos cometer algún error. Colocar un número y eso va a redireccionarlo tal vez con otro proveedor. Y lo van a andar buscando por otro lado. No queremos hacerse. Bueno, vamos a ver aquí cuántas, cuántas, cuántas capturas tenemos. Franklin Archila. Roberto Gómez Guardado. Ronaldo Sos Rosa. Claudia Aguilar. Mario René. Juan Francisco Salgado. Katherine. Llegamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo nueve capturas hasta el momento. Tengo nueve capturas y tenemos quince participantes. ¿Alguien a quien no le haya pasado lista me lo puede decir para actualizarlo? Ever. Ya tenemos aquí la captura. Llevamos diez. Once, doce. Seguimos. 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 ¿Quién más? Gustavo. Solo agrégueme ahí Gustavo su nombre en respuesta a la imagen. 12. Tres personitas que me hacen falta. Si alguien no lo ha podido enviar, dígame. Andy. Andy. Hola, una consulta. Yo me quedé en una parte y no pienso interrumpir. En la parte donde dice el nombre del proveedor con el que se capacitó, ¿cuál era? Es Regal International SADCB. El último. Ah, el último. Sí, ve ahí que digas. Excel básico. Excel básico. Excel básico. Y la última, perdón. Que se me borró esa que era la número uno, ingresa el número completo de la orden. El número completo de la orden. Vea si lo puede copiar de algún lugar el mensajito que a usted le enviaron para que así lo copia y lo pegue y no vaya a cometer algún error que le falte un número. Ah, ya sé cuál es. Sí, lo copia y lo pega. Y aquí tenemos el nombre de su empresa, Inversiones Morazán. Lo copia también y lo pega. O entonces, empresa donde trabaja, Inversiones Morazán, entonces. Ahí, ajá, copia todo esto. Inversiones Morazán, Sociedad Anónima de Capital Variable. Aquí está, Inversiones Morazán, Sociedad Anónima de Capital Variable. Eso también se nos mandaron en el mensaje, lo puede copiar y lo pega directamente para no digitarlo. Y así todo va a un ayuntamiento. Ok. Por acá, así quedaría. Aquí el nombre completo, dos nombres, dos apellidos. Los nombres que sean los que lleven, tal cual nombre completo. El correo electrónico con el que se registró en inglés corporativo. El número de celular. Sexo. Departamento de residencia. El Plután, Aguataquí, Aguachapán. El municipio, empresa donde trabaja, que sería esta. Y nombre del proveedor, es el último. Nombre del curso, es Excel básico. Aquí responde estas preguntitas. ¿Qué fecha iniciamos el curso? Primero de febrero. ¿Qué fecha lo finalizamos? Primero de marzo. Y aquí responde la número 14. Y por último, enviar. Y luego, toma una captura. Y lo manda al grupo de WhatsApp con su nombre. Muy bien, Gabriel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece, 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 trece. Y con Andy seríamos. Branca, Claudia, ya me lo envió. Sí, ya, 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 sí. Fue de las primeras. David, Ever Antonio. También por aquí ya lo oí. Vaya Andy. Ever Alemán, muy bien. Franklin. Aquí está. Gadiel también. Gustavo. Jonathan también fue el primero. Juan Francisco. Juan, Juan, Juan. Aquí está. Ya lo tenemos. Juan Francisco. Mario. Roberto Góchez. Roberto ya me lo envió. Recuerden. Así que está. Roberto Góchez guardado. Ronaldo Sosa. Creo que sí. Aquí está. Ronaldo Sosa. Bueno. Sí, aquí estoy, perdón. Bien, bien. Hola. Hola, hola. Ya terminamos. Sí, ya terminamos. Entonces. Aquí está. Hoy sí, vamos a tomar aquí ya la capturita de recuerdo. Ya finalizamos Excel básico. Ok, a la una, a las dos y a las tres. Por ahí. Bueno. No me acordé y me vine despeinado. De todas maneras andamos bien todos los días. Guapos y guapas. Bien, aquí ya abrieron cámara. Vamos a tomar otra capturita. Gabriel, Ever, Ronaldo. Muy bien. Para sonreír. Bien, Luis. Ok. Bueno, un gusto haberlos conocido, haber compartido con ustedes, haber aprendido de ustedes también. Y esperamos que puedan continuar en el siguiente nivel. Los esperamos en intermedio. Encuesta. Ingeniero, mire. Vale. Voy a enviarle la encuesta otra vez porque la regué ahí en el nombre de empresa donde trabaja, así que la voy a enviar de nuevo. Sí, sí, envíela de nuevo y copie los datos tal cual como se enviaron en el mensajito. Ajá, sí. Si tiene alguna duda con algo, me lo escribe también. Tengo que enviar la captura de nuevo, aunque ya la envié una vez. No, 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 entonces ya no. Solamente. Sí, porque va a ser exactamente lo mismo. Ajá, y lo mismo. Y usted ya envió captura de que ya lo envió. Así es que solamente corrijamos. Si alguien más se ha equivocado, pues también corrijámoslo. Y esperemos que esté bien. Bueno, pues, hoy sí. Gracias. Feliz noche. Que descansen y felices vacaciones. Lo que nos dure. Un gusto. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bye, bye. Feliz noche. Gracias, general. Gracias, gracias a ustedes. Bye. Feliz noche. Gracias. Gracias. Sí, nos vamos. Quería preguntarle, ya para finalizar, si al final sabes si me van a cobrar o no por no llegar a la licencia.